Muy buenos días, tardes, noches, o de madrugada, o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número noventa y uno, y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijández. Pues aquí estamos una vez más, a principios de julio, este, como le hicimos el año pasado en este programa, tratamos de hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. Si faltan, digo, al final del año siempre hacemos diez, a lo mejor estas cinco con otras tantas que veamos, a lo mejor se cambia un poco el... Pues sí, la mía va a cambiar porque hasta que salga Rogue One va a tumbar a todas, entonces... Pero tienes cinco más para incluir en su lista para finales de año, pero sí, señor Brijández, si quiere, iniciamos con... Pues no es... ¿Qué será? No es que sea la número uno, ¿Usted cómo lo va a manejar? Yo lo voy a manejar como por orden de aparición, como las fui viendo en el año. Yo lo voy a manejar pues como usualmente lo hacemos de la... Bueno, de la peor a la mejor, pero o sea, de la menos... En una lista de cinco, de la menos a la que yo creo que es la mejor película que he visto en estos seis meses, entonces... Pues igual yo quiero comenzar, voy a hacer un poquito de trampa y comenzar con un par de menciones honoríficas que no las puedo incluir en la lista porque no se han estrenado, una no se ha estrenado en cines, pero está programada para el diecinueve de agosto y la otra sí se estrenó en México, pero en puro Netflix, entonces siento que es injusto meterlas a la lista, pero pues siento que es necesario mencionarlas. De estas dos películas tengo reviews en mi canal, Brijández Reviews, una es El Demonio Neón de Nicolas Winding Refn, que les digo, tiene fecha como para mediados de agosto en México, entonces sepa si es verdad o no, pero pues ustedes estén pendientes. Y la otra es Hush, que la vimos en Netflix, creo que tú también ya la viste. Sí, sí, muy buena, muy buena. Películas de terror, ambas, de distintos conceptos, pero creo que yo muy buenas, entonces prefiero darles una mención honorífica a estas películas. Así es, señor Brijández, entonces pues yo empiezo con la que vi así en ese orden fue, yo voy a poner Zutopia, de Disney Animation, y voy a poner esta película porque a mí me pasó algo muy curioso, bueno, no me he cansado de mencionarlo, esa cinta cuando ponían los avances, o sea, cuando yo iba a ver otra película y miraba los avances en el cine, realmente no tenía nada de ganas de verla, dije, esta es la típica película hecha para niños muy pequeñitos, que nomás porque se, porque incluso era un avance donde este, el zorro, Nick Wilde, le metía el pie a Judy Hopps y decía esto, y todos los niños, ah, no, entonces decías, bueno, eso va a tratar esto, ¿no? Como dice tu animalitos con actitud, ¿no? Ajá, con lento y así, ¿no? Y entonces, cuando llegó la función de prensa, pues dije, voy a ir a verla, vamos a verla, no tenía ganas, pero me llegó una función de prensa y dije, bueno, vamos a verla, y la verdad quedé gratamente sorprendido, es una cinta que se va por otros caminos, sí está instalada en esta onda de, de, de animalismo, de, de la típica historia, ¿no? De superación. Sí, pues al final es Disney, ¿no? Ajá, es Disney el personaje que se tiene que superar, en este caso una coneja que se hace policía, en un mundo de policías, pues, grandes. Sí, sí, rudos, ¿no? Y que está representado como con animales, que eso es como de las cosas, yo también la tengo en cuarto lugar, esta película, entonces, ya más adelantillo, ahí nomás la voy a repasar, pero pues sí quiero decir eso de que me gusta como la película en la superficie, pues sí, es una aventura de animales. Sí, pero es una aventura de, de, de acción, de policías, de body cop, tiene, incluso la volví a ver, hace poquito, tiene no nada más de 48 horas de Walter Hill, esta película con Nick Nolte y Eddie Murphy, tiene de Speed, tiene de otras cintas, que, que está muy padre, y no nada más eso, sino que tiene un trasfondo muy interesante sobre la, sobre la diversidad, sobre, incluso sobre cómo, bueno, porque hay utopias distintas razas, cómo convivir en armonía, aunque seas diferente, eso se me hizo muy, muy padre, me, y me gustó, la pongo en mi top, top 5, ¿no? No, sí, yo sí creo que está, digo, a lo mejor van a creer que es una, ¿cómo dice? Una blasfemia, lo que voy a mencionar, pero sí creo que puede estar al nivel, o quizá un poquito menos que Inside Out, el nivel de propuesta que tiene, a lo mejor Inside Out fue mucho más original, y nos sigue como quedando, se nos sigue quedando a todos en la mente, pero creo que con Zutopia Disney hizo algo muy interesante también. Y aparte, algo original. Sí, original, que toma cosas, como dices tú, de películas, pero lo hace bien, es un... No, pero no está, no está adaptada de ninguna novela, de ningún cuento, no es un remake, no es una secuela, que ahorita Pixar ya está, ya anunciaron que ya no van a ser secuelas, afortunadamente, ya están en una secuelitis ahí medio extraña, eso yo creo que es un valor que yo le daría así como un punto extra también a Zutopia por haber hecho eso. Así es. Pues yo, en quinto lugar, pongo una película de acción llamada Hardcore Henry, ya tenemos ahí una crítica que le hicimos a la película, no quiero profundizar mucho, pero me encantó lo que la película hizo visual, técnicamente, esta cuestión de ser primera persona, casi como un videojuego, ¿no? Entonces, si no tuvieron oportunidad como de verla en cine, porque seguramente duró como una semana, nosotros fuimos casi un lunes, ¿no? Que apenas para aprovechar a verla. No, un viernes, se acaba de estrenar. Sí, 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 entonces, como así como la primera función, ¿no? Sí, pues que no había... O si no la vieron, chequenla, digo, si están interesados como en propuestas visuales distintas, probablemente les va a gustar. Yo nomás agregaría que realmente a mí no me gustó para nada, lo van a ver en la crítica, sin embargo, creo que en la propuesta visual está interesante, narrativamente no tiene absolutamente nada para mí, pero... Yo la pongo por la propuesta, o sea, la pongo en quinto lugar también, no la considero una joya así espectacular, pero creo que es necesario verla, pues, para ver hacia dónde está apuntando el cine en las nuevas... Sí, sobre todo el género de acción. Ajá. ¿No? Yo en... y como repito, ¿no? Yo lo estoy poniendo como por orden de aparición, cómo las fui viendo, cómo me fueron gustando, yo voy a tener una cinta que está dentro del género de los superhéroes, tan atiborrados que estamos con el género de superhéroes, con propuestas que están como... entre que están interesantes, o muy interesantes, como guerra civil, o sobrevaloradas, diría el señor Brigandes, hasta propuestas que la verdad no cumplen las expectativas, como X-Men y cosas por el estilo. Nosotros nos encontramos con una película, bueno, el público se encontró con una película que se llama Deadpool, un personaje que casi me pasó lo mismo que Zutopia, porque Deadpool, yo el personaje no lo conocía más que creo que en una animación que hicieron como en el 2010, 2011, de Wolverine vs. Hulk, y dentro de los personajes salía Deadpool y ahí fue como lo conocí, realmente no me interesó mucho, no fue así como que, oh, tengo que ver ese personaje, ¿no? Sí, bueno, eso fue como de lo sorpresivo, yo no le tengo una lista, pero creo que fue de lo que hizo que gustara, de que no esperábamos esperábamos de nada a poco, a comparación con otras películas, de que esperábamos tanto que, ah, bueno. Entonces yo creo que eso es lo que tiene como a su favor, ¿no? Sí, y lo padre fue que esta cinta se hace fuera, un poquito fuera del radar de, pues, Marvel Studios, de Warner, porque es de Fox, ¿no? Es de Marvel, pero está dentro de Fox. Y eso le ayudó. Y eso le ayudó, es una cinta de clasificación R que en esa propuesta violenta, pues prácticamente sí causó polémica, hay gente que no le gustó, que se le hace una apología de la violencia bastante vulgar. Pero es que ya es un cine que se dejó de hacer como en los ochentas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo creo que ese es el valor que tiene Deadpool, entonces yo pondría Deadpool en el número cuatro, así que en la orden en las que fui viendo, ¿no, señor Briandes? Pues yo en cuarto lugar iba a poner Zutopia, pero como ya habló usted mucho de ella, y yo también la tendría, entonces prefiero irme por el libro de la selva, The Jungle Book, porque también considero que fue una gran sorpresa, es similar a esto que hablamos de Deadpool, de que no esperaba mucho, esperaba poco, una película para niños, a ver qué pasa, y me resultó sorprendiendo otra vez, igual en cuanto a cuestión tecnológica, lo que ya es, lo que ya se puede hacer con esta animación, con los actores, ¿cómo se llama? Motion Captured, que se llama, ¿no? Sí. Y de usar actores que representan animales, pero el hecho de saber que es un mundo completamente, en su noventa por ciento, noventa y ocho por ciento, computadora, excepto el niño, que es el único humano, se me hizo como un logro técnico, el niño, también su actuación, pues se me hizo suave, que un niño cargue una película de una hora y media, un poquito más, ¿no? Entonces, creo que The Jungle Book, Libro de la Selva, si la dejaron pasar porque dijeron, ah, otra vez, otra adaptación de esta historia que ya conocemos y hemos visto mil veces, creo que sí deberían checarla, pues darle la oportunidad, ¿no? Sí, yo no la tengo en el top cinco, pero sí, sí me gustó la película, sí lo mencioné en su momento, que era un claro ejemplo de fondo y forma, porque tiene una buena historia, bien desarrollada, una historia de aventuras, pero con una aventura donde el pequeño va aprendiendo ciertas experiencias en la vida. Sigue siendo una película Disney, o sea. Y visualmente es espectacular, o sea, realmente está a un nivel, el motion capture cada vez, o sea, ya lo vimos con Gollum, que fue casi de los primeros personajes en el motion capture, después el planeta de los simios, después Avatar, vemos ahora también ese trabajo que hacen y es realmente impresionante y se agradece también que venga de Disney, pero que se preocupen un poquito más por lo narrativo, ¿no? Y importante mencionar la dirección de Jon Favreau, que también estos directores de acción que muchos ya están considerando para Star Wars y que quieren que hagan como estas películas. No, y estaría muy padre. Y pues sí, estaría como ahí. O ya están Disney, ¿ya qué? Ya está ahí, no más se cruza de un salón de una oficina a otra, ¿no? Sí, fuiste para acá, ¿no? Creo que lo regresaron a coordinar en producción de las nuevas entregas de Marvel, que él estuvo en Marvel precisamente, él fue el que inició todo. Inauguró todo, o sea, se le debe a él por Iron Man, ¿no? La del 2008, entonces pues Jon Favreau ahí está. Empezó como director indie y ya pues ahorita manejando grandes producciones. Así es. Pues yo, Henry Handes, en mi número tres voy a poner una cinta mexicana que me agradó, me gustó mucho, lo tuvimos oportunidad de verla en el festival, en el San Diego Latino Film Festival, y posteriormente tuvo un estreno comercial, la película es Chronic, este, dirigida por Michelle Franco, un director que yo considero de estas nuevas generaciones de cineastas mexicanos con propuestas artísticas y contemplativas, cámara estática, pocos diálogos, un director cuyas propuestas son sumamente claras, y creo que con Chronic, una historia sobre un enfermero con pacientes terminales, queda muy claro sobre todo la posición de este personaje un poco deprimido, y sobre todo también la relación que hay entre los pacientes terminales, creo que es una propuesta muy interesante, de Lucía Films, que es la casa productora de Michelle Franco, y un cineasta que desde que, Daniel y Ana no me gustó mucho, pero después de Lucía me parece una muy buena película, Chronic me gustó mucho, y es un cineasta en el que yo personalmente voy a seguir de cerca, y cuyas propuestas, este, siempre se me, siempre me ha gustado invitar al público a que las vea, tal vez no te gusten, tal vez sí, pero siempre te dejan a leer. Sí, es un cine difícil, de hecho también pueden checar, hay un review que tenemos, que es como compartido, tenemos de Chronic y de Cierto en el mismo video, dos películas mexicanas muy buenas, pero sí creo que Chronic deja una marca, es un cine como fuerte, desde el tema, y aparte pues como dices tú, es una aproximación un poco más artística, que a lo mejor puede pasar del gusto de muchos, pero creo que sí es importante, es un cine que se debe ver, sobre todo es una situación en la que a lo mejor mucha gente se puede identificar, y a lo mejor no quieren revisitar esos momentos, pero... Sé lo que iba a decir. Sí es importante, también sí es importante, el cine tiene que tener como ese, también tiene ese valor, ¿no? O ese poder. De hecho yo a veces comparo el, y son dos géneros que me gustan, drama con terror, porque también son como géneros que la gente los tiene muy bien definidos, y si dicen, no, yo no quiero ver películas dramáticas porque no quiero llorar, como también dicen, yo no voy a ver películas de terror porque no quiero asustarme en la sala, entonces también yo diría, si eres fan del drama como un género que te llega, que te estruja, esta puede ser tu película, como ya en un momento hablaremos de otra película del género de terror, pero señor Rijanes, esta es mi número, mi número tres. Yo en tercer lugar tengo algo llamado El Conjuro 2, The Conjuring 2, este creo que también tenemos, muchas de estas películas ya tienen reviews, entonces digo, si quieren como opiniones o comentarios más extensos, pues los invito a que las visiten y nos den clic. El Conjuro 2, yo sé que mucha gente va a creer que, o no va a compartir mi opinión, pero a mí me gustó todavía un poquito más que la primera, yo insisto que fue porque de la primera me habían sobrevendido la movie, ya cuando la vi, sí es buena, pero no sé qué esperaba, ¿no? Entonces, en El Conjuro 2, y aparte El Conjuro la primera no la vi en el cine, entonces dije, esta ya la tengo que ver, porque. No te tocó la experiencia de verla con público. No tuve esa experiencia, muchas veces eso influye también, ¿no? Entonces dije, ya la 2 no la puedo dejar pasar, pues la fui a ver al cine junto con todos y pues me encantó como la experiencia. Te sumergiste. No llega a esos niveles de mezclar horror y drama, como quizá hablemos más adelante de otra película, pero me gusta cómo balancear uno más únicamente el horror, el estilo visual de James Wan, y pues el drama que hay detrás de estos personajes, el romance entre los Warren, ¿no? Entonces, todo este conjunto de elementos, la familia que está aterrorizada, ahora creo que es una gran, gran película de terror y seguramente va a ser de las mejores que salgan este año. Pues así es, señor Briandes, yo no, o sea, no lo estoy poniendo por números, pero sí, en el número 2 yo tengo La Bruja, de Robert. Coincidimos, también es mi segundo lugar. Así es, este, creo que es una, una cinta que la gente también reaccionó una, de una manera extraña con la cinta porque la vendieron como la producción más terrorífica de los últimos tiempos, creo que ahí se desbalanceó. Y probablemente a mucha gente le pudo haber pasado con The Witch lo que a mí me pasó con El Conjuro. Ándale. Te la están vendiendo en exceso, The Witch, La Bruja, hasta yo fui culpable de eso, ahí tengo una crítica de la película, que seguramente cuando entras y la ves, pues la película se va como por otro lado, ¿no? Sí, es un drama con elementos sobrenaturales y es más el desmoronamiento de una familia en una época donde la ignorancia, la superstición eran ley, ¿no? Sí. Entonces creo que eso, viéndola desde ese punto de vista, yo a la gente que se la voy a recomendar, le dije, es un drama, veanlo como un drama con elementos sobrenaturales que tú interpretarás al final como quieras, fue o no fue, sucedió o no sucedió. No, sí, porque al final también es una observación pues sobre, o sea, todos, si no conocemos la historia mínimo, lo hemos escuchado este, a través del tiempo, esta cuestión de las casas de brujas, como la, la, cómo consideraban a las mujeres, como que este paso de la infancia a la adolescencia, era como un proceso muy difícil porque cualquier este, esa representación como de lujuria, todo sea, como todas esas cosas que pues son biológicas, son fáciles, ahorita las vemos ya como con la perspectiva de la ciencia y todo, pero en una época donde, pues, la gente, cualquier cosa que se saliera de la norma, porque es rara, es bruja, matenla, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto está como muy bien. El miedo a lo desconocido, a lo desconocido, a lo que todavía no, o sea, porque a fin de cuentas los seres humanos que hemos, la evolución, cómo hemos evolucionado en ideas, en la mentalidad, todo eso, ¿no? Entonces creo que eso es el elemento más fuerte que tiene la bruja. Sí, la manera que encapsula un momento casi de manera documental, obviamente, pues no es, pero se sabe que el director investigó bastante, es fanático como de esa época. La manera de hablar. Y aparte, sí, esa, la manera de hablar, y aparte es un regreso como a un cine que se hacía mucho también antes que en los setentas, como el cine como de brujas, ¿no? Como de la casa de brujas, ¿no? Hay una muy famosa con Vincent Price, la de Witchfinder General, que busquen la de Michael Reeves. Entonces, es como también un regreso a un cine, como que es una colección también de influencias, aunque sean muy sutiles, y no es explotativa, no es, sí tiene violencia, pero son pequeños brotes, entonces, se va como por otro lado, eso puede como desanimar a muchos, pero sí creemos, pues, están en el segundo lugar de ambos, entonces. Sí, es como, esta película funciona como un ejemplo de cómo, cómo puede afectar o no la promoción que le hagan a una película. Creo que le afectó un poco la manera en la que la vendieron. Yo recuerdo mucho el avance. Sí, pero es que también está ahí. O sea, la gente, incluso me tocó, la gente, ay, no, yo no voy a ver esto, dicen que es la más terrorífica, y la ven y... Sí, pero es que también es difícil, porque si no la promocionas así, y la promocionas como más dramática, también le quitas público, porque es como que la gente... Sí, como dicen, ay, quiero ver drama. Ah, se ve eso aburrido. Ajá. ¿Qué es? ¿Un drama de los 1600? Sí. O sea, sí tenía difícil, pero también son esas películas que, para bien o para mal, luego sobreviven en el culto, ¿no? Sí. O en la tradición. Y yo creo que eso va a pasar. Y estar como... Iba decir, compartiendo los DVDs, pero ya ahorita compartes los links, ¿no? O que estén... Sí va a tener vida esta película, pero ya como en... Que sí le fue bien en taquilla. Sí, pues que tampoco fue una película muy cortosa. Ajá, no fue... Ajá, no fue como que un trancazo, pero sí se mantuvo creo que dos semanas en el top ten, aquí en México, sobre todo, no sé, no sé, en Estados Unidos. Pero tuvo buena respuesta igual el morbo, este, y esa decepción o emoción, ¿no? A mí me emocionó porque es la... Esta película mezcló dos géneros que a mí me encantan, drama y terror. Así es. Entonces yo creo que ahí, con eso me ganó Robert Yagans y por eso lo tenemos en el número dos, señor Víganes. Así es, y pues yo en primer lugar, otra película que también mezcla géneros pero terror y tal vez ciencia ficción supernatural, se trata de una secuela a Cloverfield llamada Ten Cloverfield Lane o Avenida Cloverfield 10. Es una película que a lo mejor también pudo haber gustado o no gustado por esta mezcla como de géneros, ¿no? Sobre todo si alguien no vio la primera y cre... y entraron a ver esta pensando que era terror como contenido en una sola locación, luego hay como un pequeño giro al final que ni es tan secreto porque en los trailers y en los pósters todos te lo revelaban. Otra promoción errónea. Sí, entonces... Donde mostraban muchas cosas en el avance y en el póster. Sí, sí, pero esta combinación de elementos, ese final como explosivo con Aliens, este, las actuaciones de John Goodman, de Mary Elizabeth Winstead, de John Gallagher, que es el actor este... Hush. El tercer de Hush, ¿no? También. Entonces creo que es un balance perfecto entre una película íntima y una película de acción, ciencia ficción, medio Aliens. Entonces, pues ahí me encantan esos dos géneros, esos dos conceptos y pues hasta el momento, para mí es la mejor película que ha salido en estos seis meses. Pues señor Rijandes, yo nada más, usted ya la mencionó, yo nada más la voy a poner como en orden de aparición, no porque sea la número uno por encima de todas estas, pero El Conjuro 2 fue una gran película. Yo lo mencioné y algunas personas que me siguen en redes como que no me entendieron. Yo dije que su gran error era no ser tan buena como la primera, pero que era sin duda una gran película de terror, un blockbuster de terror, que James Wan, aparte yo soy fan de James Wan, así que, este, pues ahí con... Agarren mis opiniones con pincitas. No, pero si es de los mejores representantes del género ahorita trabajando en el mainstream, ¿no? Por así decirlo. Y eso era lo único que yo mencionaba, nada más que para mí la primera yo creo que la pongo en uno, es una de mis favoritas en años, creo, El Conjuro de la primera parte, James Wan, soy fan de James Wan. Entonces, hay ciertos elementos de Conjuro 2 que a mí me la bajan un poquito, pero comparado con muchas cosas que hemos visto en el año, que es lo que estamos precisamente abordando en este episodio, lo que va de estos seis meses, creo que es una de las grandes producciones que pudimos ver en cartelera, que sigue en cartelera, por cierto. Entonces, nada más diría eso, usted ya mencionó la parte de lo que nos gustó, ya tenemos la crítica. Sí, tenemos una crítica en video, ahí pueden visitarla también. Entonces, nada más para acomodarla ahí como mi número uno, en orden el Conjuro 2, ¿no? Pues estas son como nuestras diez películas, quizá poquitas menos, porque ahí se repitieron varias, pero de lo que nosotros elegimos como lo mejor de estos primeros seis meses, todavía nos quedan, como dije al principio, unos seis meses más. Ya veremos qué depara esta cartelera llena de remakes, secuelas, reinterpretaciones, adaptaciones. Adaptaciones de cómics, vienen varias. Entonces, pues, pero bueno, para más discusiones de cine, pues ahí usen la sección de comentarios, nos encantaría saber a ustedes cuáles fueron sus películas favoritas. Así es, señor Brijandes. De estos seis meses. Pues estas son nuestras cinco películas y nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo pueden encontrar, señor Brijandes? A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram arroba Brijandes. Y a mí me pueden encontrar en arroba esquina del cine en Twitter. Y también, ¿dónde nos pueden encontrar ya, señor Brijandes? Así, toda la cuarta temporada esquina del cine la pueden encontrar en el portal de internet telenub.tv, que es una plataforma de entretenimiento audiovisual. Pueden ver redes de series web, videoblogs, y pues también encuentren ahí nuestro show Esquina del Cine. Visítenla y suscríbanse. Y con esto nos despedimos, señor Brijandes. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!